El presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, declaró este domingo que tiene un plan para revitalizar la economía del país. Macron indicó que intentará implementar su reforma en momentos cuando Francia está más dividida que nunca en lo referente a cómo responder a la globalización. El programa económico del presidente electo incluye severos recortes en el sector laboral público y una ampliación de la jornada laboral. Macron declaró que tendrá que asegurarse el apoyo parlamentario y que llevará meses realizar su plan. CGTN tiene más información sobre el impacto de los resultados electorales. Francia sigue estando lastrada por una alta tasa de desempleo y unos elevados salarios en el sector empresarial, lo cual es uno de los asuntos que Macron ha dicho continuamente que tratará. Además, su posición frente a la Unión Europea es muy pro-europea, lo cual, por supuesto, son buenas noticias para muchas personas. Sin embargo, su idea de crear un tesoro central para la eurozona, una suerte de ministerio de finanzas, se desmarca de lo que quiere Alemania. Macron quiere una mayor integración, para lo cual tendrá que debatir con los alemanes en el futuro.